Esa botonera está moderna, RAE 813543. 0, 0, 0, 8135. ¿Ves? Cabina marfil. Está reformada. Y estos son leds. Estos son leds. Se le han reformado la botonera. Es nueva. Es nueva. 6. Estos son de indicador de puerta abierta. ¿Ves? Para abrir. Planta baja. Bueno, pues eso es todo. Gracias por ver el vídeo. No. 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 Gracias.